Usted y a toda la gente que nos escucha y quiere escuchar un poquito de sus noticias. ¿Cómo está don Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido a Anturradio. Sí, bien, muy contento de estar acá nuevamente en Antuco y estar aquí hoy día presencial con Anturradio. Sí, pues. Buenas noticias, nos trajo la verdad, se recuerda el tema ahí de la sede. Sí, pues con nuestra querida nueva concejal. Sí, nueva concejal, nuestra amiga. Un cariñoso abrazo. Sí, un cariñoso abrazo y un beso grande a la Elba y a todos los vecinos también del sector donde ella era. Presidenta de la Junta de Vecinos porque tuvo que dejarla una vez que suba como concejal para no tener conflicto de interés. Sí, pues una gran mujer ahí que está subiendo también aquí las autoridades locales también. Un abrazo por ahí también, de verdad. ¿Cómo está el Senado y qué tal? Bien, vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Don Fernando está por ahí o no? A ver, déjeme ver si es que aparece. ¿Don Fernando? ¿Aló? ¿Don Fernando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, escucho. Ahí apareció Don Fernando. Yo quería castarse que estaba, oiga, oiga, aquí Anturradio, pura tecnología. Sí, no, hay un partido un poquito también, hay que modernizarse un poquito y ya podemos sacar la señal al aire a través del celular también. Pero maravilloso pues. Oiga, bueno, primero una alegría estar acá en Antuco, segundo una alegría estar acá en Anturradio y tercero una alegría estar en contacto telefónico con un gran dirigente. Que tiene una patita en Antuco y una patita en Quilleco, ¿no, Fernando? Sí, correcto. Así es la alegría del dirigente. Así es la alegría del dirigente. Una patita encargado. Y nos gusta esto. Así es, pues. No, yo me refiero a don Fernando Melo, que está en línea. Él hoy día está por motivo de su trabajo dirigencial en Los Ángeles. Pero de todas maneras estuvo disponible para poder hacer este contacto telefónico con él. Yo lo conocí en su rol de vicepresidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilleco. Y cuando en una reunión con la Unión Comunal de Quilleco y con los dirigentes de allá, cuando estuve en reunión con ellos, don Fernando se me acercó y me dijo que además de Quillecano era Antucano. Mira qué bonito, ¿eh? Don Fernando Melo ahí. Y él ejerce, en ese contexto, ejerció la presidencia de la cooperativa de agua potable y alcantarillado de agua y sol, Antuco. ¿Ya? Dejó hace poquito la presidencia. Sí, el presidente, sí. Exactamente. En la última. ¿En la última asamblea? Sí, de todo el día presente también. Yo traté de estar presente a la distancia, pero finalmente me falló la tecnología, no como hoy día. Y no pude darme... Nosotros corrieron ahí en ese momento cuando ahí la gente eligió la nueva directiva. Perfecto. Y hoy día está él ejerciendo en su rol de secretario del Consejo de Desarrollo del SESFAM Antuco. Los temas de la cooperativa de agua potable los voy a continuar, evidentemente, con la nueva directiva para esos efectos. El día de hoy, por gestión de don Fernando, tomé contacto con don Pablo Burgos, que es el gerente de la cooperativa, y él me indicó que la nueva directiva tiene cara de mujer en su presidencia, la señora Verónica Cares. Verónica Cares. Se está empoderando a la mujer en Antuco, ¿verdad? Puta, en todas partes. En todas partes más. Pero está bien. Está bien, pues. En la casa mía está absolutamente empoderada. Además que yo tengo mi señora y mi hija. Ya. Solamente me acompaña mi perrito, que es macho. Ah, claro. Ahí estamos dos para dos, pero si no... Oigan, claro. Y después la acompaña en la vicepresidencia Renata Isla y en la secretaría la señora Adriana. Así que los temas de la cooperativa los voy a ver con ellos. Todavía me falta tomar contacto con la nueva directiva. Así que en ese contexto, hoy día la conversa con don Fernando Melo tiene que ver más bien con su rol como secretario del Consejo de Desarrollo del CESFAM Antuco, ¿ya? Claro. La idea mía es en mi próxima visita del mes de octubre o a más tardar en el mes de noviembre poder tomar contacto presencial con la directiva del Consejo de Desarrollo del CESFAM y poder ya, además de conocernos presencialmente, ver de qué manera avanzar en el abordaje de algunas de las inquietudes o requerimientos que ellos tengan. En ese contexto, gran Fernando Melo, en su rol de secretario del Consejo de Desarrollo del CESFAM Antuco, ¿cuáles son los dolores del CESFAM? O sea, ¿cuáles son los requerimientos? ¿En qué le puedo ayudar, estimado Fernando? Ahí estamos con don Fernando. Oigan, senadores, bueno, primero más que nada agradecerle con su invitación, públicamente agradecerle a usted porque es una autoridad política, porque hay autoridades públicas que se preocupan realmente de hacer la pega. Yo quiero decirlo públicamente porque cuando yo entré en contacto con usted a través de las reuniones, llego como dice, es verdad, pues yo tengo mi casa en Antuco, soy Antucano y también soy Quillacano porque tengo mi lugar de trabajo acá en la Comunidad de Quillac. Y yo siempre he sido un dirigente comprometido, yo he 52 años en esto, entonces le he puesto parte de mi parte y tengo un poquito de sabiduría también que eso vale mucho cuando uno es dirigente comunitario. Por eso le digo que le agradecerle porque usted está realmente preocupado de la gente, de la comunidad y para eso se comunica con nosotros los dirigentes. Y es muy grato para un dirigente tener el apoyo de la autoridad. Yo se lo digo con la experiencia que tengo, hace muchos años atrás también estuve muy íntimamente relacionado en el ámbito laboral con un gran político que lamentablemente ya no está, que es el diputado Krauss, Juan López Krauss, y que logramos hacer muchísimas cosas con la comunidad. Entonces cuando un dirigente aprende lo que es una política, tiene una inyección de ánimo porque a uno le da la seguridad y puede conseguir cosas para su representado. Bueno, esa es la labor que yo tengo hoy día en el Consejo de Desarrollo junto al resto de la dirigente, a la señora presidenta y a los representantes, no es cierto, de los funcionarios del CEPA. Y yo soy bien preocupado, se me ocurre, que la información llegue a la comunidad. Usted comprenderá, al CESAM no llega a toda la comunidad, al CESAM llega a los enfermos. Entonces entregar la información a todo usuario de la comuna, de la comunidad, es una labor un poco complicada. Pero uno no descansa mientras no logra su propósito. Es así como este Consejo de Desarrollo. Bueno, no lo dije en principio, es una organización funcional, no es cierto, es un espacio de encuentro entre los usuarios, entre la comunidad federal y los funcionarios de salud, cuyo ánimo es ir mejorando todo lo que no está bien y ir cobrando obteniendo más logros, más logros en ese aspecto. Por lo tanto, la labor primera de nosotros va a ser darnos a conocer a toda la comunidad, no es cierto, a toda la comunidad, es una hora de un tiempo un poco complicado. Sobre todo cuando hay una comuna que su mayoría es rural, no es cierto, y tiene una zona urbana, cuesta llegar a las comunidades rurales porque, en primer lugar, las coberturas telefónicas son muy malas. Entonces, si usted se basa en hacerlo a través de esos medios, no llega a toda la gente. Es así como, tomando conciencia de eso, tanto el Consejo de Desarrollo, el directorio, como los dirigentes de los funcionarios, el director de salud, el director de salud, el director del departamento, llegamos a la conclusión común de que la única manera de informar bien es salir a través de la comunidad, nosotros nos reunimos una vez al mes, ¿no es cierto?, y vamos a la junta de vecinos, estamos recientemente haciendo una villa de luz, pero sí queremos llegar a toda la junta de vecinos, para poder llegar con información de salud a la comunidad. Como le decía anteriormente, al CEPAN llega el enfermo, y lo que es el campo es un error duro, pues llegamos cuando estamos complicaditos al CEPAN, y lo único que queremos es que nos atiendan bien. Pero, la cosa no es tan simple, pues hay programas de salud, el CEPAN se va adecuando a las necesidades de la comunidad, por eso es que es un espacio de encuentro. Oiga, Fernando, ¿el CEPAN tiene algún proyecto de, no sé, la compra de algún equipo nuevo, o algún proyecto de acción? La verdad es que tenemos muchos sueños, pero vamos a ir nosotros priorizando a medida que vamos analizando cuáles son nuestras necesidades a través de la información a todas las comunidades. En realidad, estando el terreno, uno ve cuáles son las necesidades mayores, pero no hemos preocupado ya de partir con algunos programas de adultos mayores, porque son adultos mayores en esa comuna, en general todas las comunas rurales, y los adultos mayores nos son muy preocupados de estar bien informados. Entonces, el CEPAN sí está trabajando en programas y está llevando este programa con los adultos mayores, que es muy bueno, muy beneficioso. Así que tenemos varias cosas en mente, pero le voy a comentar de eso cuando ya tengamos claro cuál es la prioridad. Y ahí sí que lo vamos a comentar. Así que estoy contento de que este programa quiera. Bueno, oiga, don Fernando, usted me dijo que se reunían una vez al mes, ¿se acuerda exactamente? El último lunes de cada mes nos reunimos. ¿El último lunes? El último lunes de cada mes. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿De 15 horas hasta qué hora? Generalmente son 2 horas, de 3 a 5, generalmente. ¿Y a dónde? ¿En el CESFAM? No, a ver, en principio no hicimos así las primeras reuniones, pero como le digo, estoy llegando a un acuerdo de que lo mejor es ir a terreno. Entonces, ahora esto lo tenemos proyectado para mi río de alto. Ya, perfecto. Me parece fantástico eso que hagan las reuniones rotativas en terreno. Los felicito. Una innovación de un CESFAM y me parece pertinente de acuerdo a las características de la comunidad más bien rural que escribía don Fernando. Exactamente, y en tu radio también está entregando la información constantemente. Aquí, si uno puede analizar un poquito, siempre están entregando la estadística y también la entrega si hay horas médicas. Por ejemplo, el día de jueves teníamos 13 horas, 7 cubos para el sector urbano, 6 cubos para el sector rural y teníamos una atención dental el día de jueves. Pero constantemente se agradece también que tengan comunicación con Anturradio y que nosotros también difundimos un poquito las ayudas de nuestros... Oiga que la lleva en tu radio. No, estamos haciendo ese... Y yo creo que hace bien también. Nuestra radio obviamente tiene que comunicar a toda nuestra gente de la mejor manera posible. Esa es nuestra idea y hemos conversado también con don Fernando cuando era presidente de la cooperativa Aguisol. Oiga, don Fernando, ya pues entonces lo que vamos a... Bueno, los auditores a lo mejor no tienen por qué saberlo, pero yo fui diputado 12 años por Concepción. El año pasado competí como senador. En una competencia muy reunida salí electo. Comencé a ejercer como senador por la región del Pirovido a partir del 11 de marzo de este año. Y mi desafío fue ejercer mi rol visitando mensualmente cada una de las 33 comunas a un ritmo de mediodía al mes. Hoy día es mi media tarde en Antuco, por eso estoy acá. Y eso fue a partir de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Siete meses. Entonces, en estos siete meses he visitado siete veces Antuco. Sí. Están en Antuco Radio y también han tenido comunicación telefónica. Exactamente. Así que en mi visita del mes de octubre espero tratar de cuadrarla un día, el último lunes de ese mes. Y si por algún motivo, Fernando, el último lunes del mes de octubre lo tengo tomado, que es posible, por último lo dejo desde ya programado para el mes de noviembre. Ah, ¿cómo voy a decir? Correcto, impecable. Así que no hay ningún problema, senador, nosotros nos comunicamos en forma previa y ahí usted creo que lo tengamos para acá siempre. Agradecerle a través a través suyo, senador, ahí a don Dionisio. Muchas gracias, Fernando. Como usted decía ayer, siempre ha tenido la fuerza abierta para los dirigentes de Antuco y eso es muy bueno para la comunidad. Muy bueno. Así que gracias, don Dionisio, también. A usted, don Fernando, por comunicar con nosotros y estar atento también a informar a nuestra gente que es lo más importante, mantenerlo comunicado. Don Fernando, estamos en contacto y espero hoy día de la tarde más tardar poder indicarle desde ya cuál va a ser el último, cuál va a ser el mes en el que en el último lunes de ese mes me voy a dejar caer ahí en Antuco para acompañar a la directiva del Consejo de Desarrollo en su visita en el terreno. ¿Ya? Ya. Muchísimas gracias, senador. Un abrazo. Gracias por estar así siempre preocupado de los dirigentes porque tienen una autoridad joven y yo creo que les va a ir bien porque eso es lo que la gente espera de la autoridad. La preocupación es estar presente. Exactamente. Y que los venga a ver también, eso es importante. Gracias, senador. Fernando, abrazo. Muchas gracias. Ahí estamos hablando con don Fernando. Chao, chao. Bueno, buenas personas también ahí. En el contexto de una reunión que tuve con la Unión Comunal de Quilleco eso fue en la mañana ese fue mi mediodía en Quilleco en el mes de mayo y a la salida se me acercó don Fernando y me dijo que además de ser quillecano era antucano y yo justo ese día había ido en la mañana a Quilleco y en la tarde tenía que ir a Antuco así que nos programamos y me vine en la tarde de ese día a Antuco y ahí me reuní con él en el contexto del rol dirigencial que él estaba ejerciendo con la cooperativa Agua y Sol de esta comuna que es una cooperativa bastante grande y ahí me plantearon algunas dificultades que estaban teniendo para poder cubrir esas dificultades que entiendo yo que era de un pozo ya no recuerdo el detalle hicimos un contacto inmediato con la representante de aquel entonces ya no está en ese rol ya de la unidad de servicios sanitarios rurales de de la dirección de obras hidráulicas ella se llamaba se llama no está muerta pero no ejerce el rol se va a caer en Raychard y y diagnosticamos que para ellos aquí tengo mis datos en la cooperativa Agua Potable y Alcantarillado Agua y Sol de Antuco 900 y algo más de usuarios tienen problemas con la sequía pandemia piscinas 300.000 litros de agua los proveen dos vertientes riesgo de déficit estaban flaqueando y por lo tanto requerían con urgencia construir otro pozo profundo ahí contactamos a esta niña que yo te menciono y para poder ajustar la urgencia con un fondo que permitiera cubrirla ya un fondo de emergencia había que hacer una visita de diagnóstico para ver si es que este caso perfilaba para poder postular al fondo de sequía que era el camino más rápido para tratar de materializar la construcción urgente de este pozo profundo y para poder hacer ese diagnóstico de si es que este grupo o este caso perfilaba para poder postularlo al fondo de sequía entonces había que materializar una visita técnica que inicialmente quedó agendada para la primera semana de junio pero que después hubo algún desfase y finalmente se materializó un poquito más un poquito más tarde exactamente se realizó digamos dentro del mes de junio pero no fue la primera semana creo que fue la segunda o por ahí así que ahora me voy a vincular como lo advertí con la señora Verónica y el resto que estén disponibles para poder y ya están trabajando en un segundo cozo porque hubo había bastante problemáticas sobre todo en el verano y sobre todo en una población que se estaba construyendo en nuestra comuna donde no había factibilidad de agua para poder postularse de la mejor manera posible pero ya están ya está listo eso ya se resolvió ese tema y ya tiene la factibilidad de agua que le va a llegar la cooperativa de agua potable agua y sol fantástico así que ahí vamos a estar conectados yo le agradezco senador que usted siempre esté acá y ayudando a la radio también a nosotros como Anturradio y colaborando con Antuco que es muy importante para nosotros somos una comuna que está muy extrema y estamos en la orilla de la frontera y siempre es necesario su ayuda sobre todo si usted lleva nuestra voz ahí oiga quiero hacer un saludo especial ya usted sabe que en el año hay varios días especiales por ejemplo un día muy especial fue el 17 de septiembre mi cumpleaños otro día muy especial fue el 18 de septiembre cumpleaños de Chile claro pero fíjese que un 29 de septiembre nació no sé exactamente bien hace cuántos años vamos a decir hace 18 para pegarle una piropía más o menos nació un caballero que se llama Miguel Abuter ah mire está de cumpleaños en la calle hoy día está de cumpleaños le mandé un mensaje de audio le dijo que iba a andar por acá le mandé el mensaje no alcanzé a advertirle que iba a andar por acá pero le mandé un saludo así que un saludo grande un abrazo petado al alcalde antes Miguel Abuter lo estaban celebrando en la muni los colaboradores algo corto no es por claro pero seguramente después en la casa va a estar algo mejor algo más claro oiga yo ahora en la tarde un ratito más ahora a las 3 y media tengo una reunión con algunos dirigentes ya voy a juntar ahí fíjese usted con la señorita Verónica Conejeros ya muy amorosa ella es la presidente de la junta de vecinos Día de los Ríos también es presidente puro puro claro presidente del club de Cueca Vientos de Miler Antuco tesorera de la agrupación medioambiental Antuco punto 5 contaminación exactamente y nos debieran acompañar también la Verónica perdón la Glorita Flores Irene Valenzuela Cecilia Jorquera Verónica el chico Antuco porque ella también es parte de la directiva también de Antuco junto sin contaminación reciclando ahí y también participo en esas agrupaciones muy buenas en Antuco nuestra comunidad reciclar es muy importante y además de todas esas flores nos va a acompañar un clavel que es don Marito Muñoz exactamente el marido ahí para cuidar que no se nos vayan a venir en la culpa exactamente que bueno senador que vaya juntando que me están tardando ahí y voy a también conversar y estas conversaciones que ustedes tienen no es todo petición sino son cosas también que algunas problemáticas en nuestra comuna sí pero a mí más que andar en la macro me gusta andar en la micro es decir en mi función legislativa evidentemente que me ocupo de las cosas macro es decir de las cosas país es decir de los proyectos de ley que ya tienen un impacto nacional y ahí yo tengo que ejercer los días martes y miércoles en las sesiones plenarias del Senado mi votación para darle curso a determinados proyectos y frenar también conmigo todo rechazo a algunos otros que no parecieran saludables para el país también tengo entendido que la prórroga también de la vigencia del estado de excepción constitucional que es muy importante que usted participó bastante bien con respecto a eso sí la votamos el día martes la octava prórroga de excepción te desvoco ya claro de excepción pero bueno mientras se pueda esto no tiene un número definido de actualizaciones o de renovaciones se permite renovar todas las veces que sea necesario se puede renovar se puede seguir renovando y se va a seguir renovando porque hoy día uno saca a nuestros queridos militares de la macro zona sur y la verdad que los terroristas agarran más papas todavía complicada la cosa que está ocurriendo lo importante es complementar y eso fue el acento de mi intervención el martes y también de algunas de las intervenciones de algunos otros colegas que lo importante es estas medidas de control complementarlas efectivamente con medidas de abordaje de la situación de fondo y ahí desde mi perspectiva el ejecutivo anda un poco al debe pero en fin más allá de eso en las reuniones con los dirigentes mi pregunta fundamental es ¿qué necesita? ¿qué necesita? ¿qué necesita? ¿qué necesitan? ¿qué le pueda ayudar? y en la medida que me respondan directamente eso yo voy tejiendo primero la claridad de cuál es el estado inicial del caso a veces hay una idea a veces hay un anhelo o a veces hay un anhelo o idea traducido en un proyecto que hay que acompañar e impulsar a veces no está elevado por el camino también una vez se pierde y usted lo puede orientar también para que por ejemplo yo vengo llegando de Santa Bárbara en Santa Bárbara tuve la la posibilidad también callejeando de contactarme con un dirigente de un APR de allá él se llama Don Domingo Villarroel él es presidente del APR Los Lirios y callejeando un 22 de agosto en el centro de Santa Bárbara de repente me paré ahí en frente de la plaza iba casando el caballero me puse adelante y le dije stop le dije hola soy el senador Enrique Van Reservé aquí tiene mi tarjetita aquí tiene mi número si le puedo servir en algo en que le puedo servir y ahí el caballero me dijo que él era Don Domingo Villarroel y que era el presidente del APR Los Lirios de Santa Bárbara y me pidió ayuda perfecto entonces yo lo que le pedí fue un par de datos entre otras él me dijo que había un proyecto y le dije ¿qué proyecto? un proyecto de APR le pregunté el código se los averiguó no lo tenía a mano me entregó el código yo pedí la ficha y al pedir la ficha ya pude hacer contactos con los departamentos que me podían compartir la ficha me compartieron la ficha y la ficha indicaba de que efectivamente existía un proyecto de agua potable rural que implica una inversión de cerca de 800 millones de pesos y que el día 23 de agosto de este año la Seremi de Desarrollo Social había observado y implicaba que el municipio desde aquel entonces en este caso el municipio de Santa Bárbara desde el 23 de agosto que está subsanando o digamos o complementando las informaciones exigidas por la Seremi Desarrollo Social para que finalmente este proyecto pueda seguir avanzando obtener su rentabilidad social o recomendación satisfactoria y finalmente poder acceder a los recursos cercanos a los 800 millones de pesos por parte del gobierno regional para que después se pueda financiar este proyecto pero todo eso surgió a partir de un callejeo en Santa Bárbara donde venía pasando un caballero y yo lo paré adelante y le pregunté quién era y ahí se dejó y hoy día ya están trabajando exactamente y hoy día no tengo solamente el contacto con don con don domingo sino también con don Edgar Zavala y Hernán Contreras que son parte de la directiva y también con don Claudio Melo que es concejal de la comuna de Santa Bárbara y que está acompañando esta causa también mira que bueno estamos aquí con don Enrique Paracenberg Guerrera en esta tarde por la madre exacto conversando en esta tarde en realidad ingeniero comercial y partido político de unión demócrata independiente senador por la circunstrición 10 en la región del millo vivo periodo del 2020 al 2030 cierto diputado por el diputado así es así que lo representa nuestra comuna así es importante así es pues yo fui diputado por el 2020 y hoy día soy senador por la región del vivido inicié mi ejercicio senatorial el 11 de marzo de este año y si Dios quiere hasta el 11 de marzo del 2030 los parlamentarios por motivos propios de los equilibrios y de los buenos desempeños de los equilibrios del Estado finalmente tienen un periodo un poco más largo que el de las autoridades normales pero no por no por someterme a elecciones en 8 años más no estoy haciendo el trabajo ese es un detalle porque al final uno corre claro que podías decir ah si tengo elecciones el 2029 para que voy a estar me esforzando en venir a tuco el 2022 pero a mi me parece que lo que hay que hacer es finalmente hacer el trabajo porque en el fondo hay un ser superior que uno lo está mirando le está preguntando si está sirviendo no está sirviendo a sus prójimos eso es importante a mí recordar también ahí en la población va eso sí pues tenemos que lanzar el baile y nosotros aquí en la radio compartiendo con él también así que se agradece de verdad que está allá ahí con nosotros ayuda de nuestra comuna y que tanto lo necesita también hay ciertas cosas y hoy día se va a juntar con algunas vecinas también inteligentes aquí en nuestra comuna para cerrar decirle a los vecinos de Antuco que estamos acompañando también no vamos a profundizar en eso ahora porque me están esperando los dirigentes pero estamos acompañando también un proyecto importante para la región para la provincia del Bío Bío y para la comuna de Antuco como lo es el paso Pichachén Pichachén no pero ahora ya está bastante lo importante es que esto es como cuando se está cocinando lo importante es no perderle la vista a la olla ahora sí ahora sí no ahora ya está financiado ya está financiado ya está financiado el complejo porque son dos inversiones una cosa es el complejo y otra cosa es la pavimentación entonces el complejo ya está financiado está toda la tramitación administrativa previa al inicio de obras pero si no me falla la memoria durante estos meses ya debieran empezar durante más o menos octubre o noviembre debieran empezar a pasar debiéramos empezar a pasar a la etapa de ejecución así que como estamos entrando octubre y me acabo de cortar vamos a pegarle una mirada a esta pero el complejo ya está y lo que va un poco más atrás pero también va avanzando sin prisa pero sin pausa es la pavimentación porque la idea es de aquí a un par de años más no solamente tener un complejo pero un camino como el MISPERO sino tener un complejo pero además un camino pavimentado que permite efectivamente generar flujos vehiculares intercontinentales que mejoren la economía y el turismo tanto para el lado argentino como para el lado ¿y por dónde va a pasar el cabello en realidad? ¿por antiguo? ¿no está claro eso todavía? yo estoy acompañando las fichas no me ha venido hasta ahora las fichas no tenemos muy clara esa situación yo creo que seguramente ahora que van a iniciarse las obras va a comenzar seguramente dentro de un tiempito corto más va a llegar no sé el Ceremi de obras públicas y el director de vialidad y con la magnitud de la obra capaz que venga hasta el ministro para poder hacer el punto público y además comentar los detalles normalmente cuando se inician las obras se hacen puntos públicos y en esos puntos públicos que son organizados por el ministerio de obras públicas y vialidad hay unos carteles donde aparece el detalle el detalle exacto de la ingeniería digamos por donde el trazado y toda la cuestión en esa parte va así y el aeropuerto María Dolor tanto Dolores no el aeropuerto María Dolores el aeropuerto María Dolores ha recibido bastante inversión hoy día es considerado en el fondo una especie de elefante blanco porque ha recibido mucha plata pero no sirve para lo que los angelinos quieren digamos que puedan operar aviones normales como operan en Carreras Sur yo tuve la posibilidad el año pasado cuando estaba de candidato a senador de empezar a meterme también en ese tema y gestioné en mi calidad de diputado algunas reuniones con la dirección nacional de aeropuertos y algunas compañías aéreas entre ellas JetSmart y llegamos a la conclusión que para los Boeings para los aviones grandes desde Los Ángeles les es rentable les es posible económicamente despegar con avión completo no con avión parcialmente lleno y para esos efectos un avión lleno requiere una pista más larga que la que actualmente hay razón por la cual para poder operativizar la posibilidad del despegue y el aterrizaje de aviones Boeings grandes digamos como los que operan en Carreras Sur se requiere ampliar la pista pero la presión de la pista cuesta no sé 3.000 millones de pesos no me acuerdo 5.000 millones de pesos y para poder justificar una inversión de ese tipo se requiere acreditar de que una vez que se haga eso la gente va a ocupar el aeropuerto y para eso se está haciendo un estudio de demanda que también parte ahora en octubre que ya está financiado por parte de la dirección de aeropuertos ese estudio de demanda se inicia ahora en octubre dura un año así que el próximo año vamos a tener resultados de ese estudio de demanda 2023 si es que el estudio de demanda es favorable y acredita que el aeropuerto tendría demanda que si tendría uso si es que se amplía la pista ya entonces pasamos a la elaboración del proyecto de ingeniería de detalle de la ampliación de la pista eso sería el 2024 2024 y si es que y el 2025 se ejecutaría si no me falla el timing la obra misma para poder entregar la fina de ese año 2026 pero todo esto va a depender del resultado del estudio de demanda que parte ahora ahora parte el estudio de demanda y termina el próximo año si ese estudio de demanda acredita que la presión de la pista tiene sentido porque si se amplía la pista económicamente rentable si efectivamente se amplía la pista empiezan a operar estos aviones y los aviones los van a ocupar los angelitos a la gente de acá entonces se le echa para adelante pero si es que ese estudio de demanda indica que en realidad van a ser nuevamente una buena cantidad de millones que se van a inyectar en el aerodromo y después la cuestión no se va a ocupar entonces no lo va el elefante blanco el elefante blanco ese es el nombre no sé por qué ahí tengo que googlear pero es cuando se invierte mucha plata en algo que después nos ocupa se le llama elefante blanco exactamente que bueno comenzar también estos temas que son importantes para nosotros mucha gente de ahí en nuestra comuna trabaja en el norte en el sur los faeneros sobre todo que están 15 días trabajando para allá por bien al extremo norte y al extremo sur y también muchas veces es necesario llegar más temprano a su casa bajarse los ángeles de Concepción y tomarse el trayecto hacia Antuco que bueno senador que esté con nosotros le agradezco que esté con Antu Radio que esté compartiendo con nosotros yo sé que la están esperando ahí le mando un cariñoso abrazo y saludo desde acá desde Antu Radio y a partir de ahora me quería ver hoy compañía limitada voy corriendo para su casa si no se va a enfriar el café eso está bien rica también estamos con el senador Enrique que está en esta tardecita acompañándole a Antu Radio ya